Viene la muerte luciendo mis llamativos colores Ven dame un beso, pelona, que ando huérfano de amores El mundo es una arenita y el sol es una chispita Y a mi me encuentran tomando con la muerte en las cantinas No le temo a la muerte, mas le temo a la vida Como cuesta morirse, cuando el alma anda herida Dicen que van a asustarme, llevándome a tu presencia Si estas durmiendo en mi vida, es natural si despiertas Se va la muerte cantando, por entre las nopaleras En que quedamos, pelona, me llevas o no me llevas No le temo a la muerte No le temo a la muerte, mas le temo a la vida Como cuesta morirse, cuando el alma anda herida No le temo a la muerte, mas le temo a la muerte No le temo a la muerte, mas le temo a la muerte No le temo a la muerte, mas le temo a la muerte No le temo a la muerte, mas le temo a la muerte No le temo a la muerte, mas le temo a la muerte No le temo a la muerte, mas le temo a la muerte No le temo a la muerte, mas le temo a la muerte No le temo a la muerte, mas le temo a la muerte No le temo a la muerte, mas le temo a la muerte Gracias por ver el video.